¡Suscríbete! Es verdad que este le pega al teclado Como niño rata, no me sale, estoy frustrado Vive el rap negro pero es un enfermo Es sin contacto y con sin contacto hoy lo duermo Estoy trayendo estilo, no es un homicidio Él saca la mugre pero acá nunca juega limpio Soy el mejor del flow ¿Qué te lo pone maniga en la liga del flow? ¿Qué te lo pone? No llegas arriba Donde estamos los mejores dando show Y vos me querés ganar Operan al rap, sabes que suena incompleto El quinto calón te da nitro, guacho Y acá yo ya soy Toretto ¡Está linchao! ¡Está linchao! ¡Rapero linchao! ¡Acá llegó Kuzlao! ¡Estilo pesado! ¡La octava es underground! ¡No sirven a soltarme esos estilos copiados! Tranquilízate hermano que tu mente solo grita Yo traigo palabras sabias El idioma latino, yo el idioma del skin Que desmorona tus neuronas Cada vez que entre en el beat El teorema si no pase Tus frases contra mi No estoy sobrevalorado Estoy valorado sobre ti Así que cállate Que teorema Cada vez que la rima te asesino Insultó a Kris Kroos Ahora se cree más grande el hueón Se cree mejor Se cree mejor que los raperos de los 90 Asesino El ego te está matando Y no te das cuenta No El ego no me está matando Déjale que empiece el compare No Pero primo que se pare No 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 creo que pare Puede que destroce tu cabeza y luego la repare Te enseñaré a canalizar y analizar El estilo que te va a destrozar en bares O donde haga falta Tú eres un pagafanta Vas a repulsarlo por tragar trangas No Sabes que está todo el día Corriendo cobarde moho No podes imitar, me dedicas Soy el titán, que dedicas man, que no cuidan, que no estoy a medicar ¡No, no, tu, 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 tu. Y sois vos el que aparenta Y soy yo el que da el Iber Ni siquiera le den 30 Lemle sin cuenta Este pibe Él es el que la cuenta Yo soy el que la vive Colegio privado Privado De Topos Que la escribe No importa, hago la que me pinta Para escribir tu derrota nos falta la tinta Nosotros caminamos el suelo, ustedes caminan el cielo Gracias por dejar en claro, ¿quién se va a caer primero? ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Oh! 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 En España ha llegado el fiela Hoy digo rimas y la gente se entera Tú dos minutos de que vengo de fuera Y no sabes que el hip hop no entiende de fronteras Mi rima inteligente Solo quiero que me dé más apoyo a la gente Claro que yo vengo solo de otro continente Pero me traje mis huevos y eso es más que suficiente Sabes que te gano bro, así que tú estate atento Los números uno no lloran, traen un enfrentamiento Echan el doble de horas de entrenamiento Horas de entrenamiento y lo hago delante Habla de mi novia y de landiño Me insta la polla como la avena la patiño Yo estoy con mi novia por cariño Y tú solo te masturbas pensando en la monja, roba niños A tomar por el culo Mira que ahora mismo que te gano y que te anulo Vengo a apoyarte seguro La primera vez que improvisa y le sale como el culo Yo te meto, que te rima fresca, directo para tu paladar Y tranquilamente viene el flow que se avecina Saben que tengo que el flow, tranquilo, yo te bajo desde la rima Te meto una plancha y tu vida se termina Querían la avalancha, yo se la hago con la rima No, no, no Dale, 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 guacho, que le mando Yo lo estoy matando a mago como Diego Armando Que te creas el jefe, eso a mí no me para Me enseñaron que a los jefes se les escupen la cara Así que engata la mierda Se saquen primero, soy el dueño de la guerra No vengo de USA, pero tú so como quiero y vengo Como Gattuso, mi área la defiendo Y no hay nadidas, loco, porque no me vendo Y hoy la sorpresa en la cara te la dar tengo Así que como yo vengo, no puedes ganar, bro Yo sé del rap y sé cómo me va Dices que la luna se siente en soledad No quedan dudas en la bruma, a la luna el sol le da ¡A la luna en soledad! Pero loco, admití que te estoy partiendo de verdad No me estás partiendo nada, yo te muestro calidad Pa' mostrarla, con versatilidad va a sacarla Es la habilidad con la que voy a desmontarla No me hables de realidad, si te drogas pa' evitarla Estar esperando, loco, ahí arriba Pero en el año que estoy yo, y eso lo veo perfecto Si voy yo a la Red Bull, quedas en último puesto Aprovecha bien el año, que al siguiente me presento Mi rima sale en 30, golchan como mil palos Mira como clavo, si quieres vos miralo Este es mi estilo, buchalo, combinalo Dispara 20 balas, perdóname estoy blindado ¡Bien! 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 Es un tarado, un discapacitado sin mina Viene por las tortas de la clavo disciplina Tengo varias de mil tortas, no tienen ni miga Es el lead kill, Adam sin pila No hay nada precio Con mucho volumen Sabe que puedo matarlo, tranquilo, sacar a peces del cardumen Y ella piensa que me crecen, pero yo les trajo ese rap en resumen Ustedes pensando que limpian el juego, sigue hasta mi cancha Nunca se mancha, yo estoy listo para sacar a la mugre Escúchame, para Claro que te mato a ti, no puedes competir, claro que yo te follo en el pi Porque cuando lo hago, claro, disparo, no pueden contra mí Hoy día ganas CHI, para que te viene y te dispare Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane Yo venía bien aquí, solamente para escalar el micro Yo venía aquí para dar un espectáculo letal como un meteorito Yo venía a matar a tontoso raperos, por eso es que yo lo debilito Pero lamentablemente me pusieron un enano y no sé con qué copito No sé dónde está, no sé dónde está Aquí está Luchito, llamen a su papa Nunca fuiste humilde y tú sabes que es verdad Perdiste la humildad y tu capacidad Tú creí que ser humilde es andar sacándose fotos Creí que ser humilde es ser real con nosotros Creí que ser humilde es eso, loco Ser humilde es agachar la cabeza después que parar Al contrario es el voto TIEMPO Cómo se lo suelto cada vez que vengo con la palabra Si quiero siempre lo asimilo Quiero las manos arriba a toda la gente Cada vez que viene con un flow de mente Si quiero yo lo elimino No se dan cuenta mi gente que tengo un estilo más potente Y sigo mi camino No estoy jugando a tu juego Estoy inventando el mío Que no suena De forma que suena más elemental No podés contra mí porque tu estilo es una bruda No podés conmigo porque este le falta métrica Te reto a ganar sin nombrar a Sudamétrica Tengo el estilo más potente Tengo el estilo más potente Por eso cuando rimo lo hago con la transparencia Contro la instrumental Por eso voy a hacer que este Flash y de colores Hoy salgo campeón Y va a ser por tres razones Porque quiero, porque puedo Y porque soy de los mejores Que no quede, quede claro Todo más de plata quiero arriba a la mano Y va a ser por tres razones Y va a ser por tres razones Y va a ser por tres razones Gracias.